Oppenheimer. Oppenheimer fue la favorita de los miembros de la academia. Recibió el mayor número de nominaciones para los codiciados premios Oscar, 13, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Director y Cinematografía. Le siguió la fantasiosa Poor Things, Pobres Criaturas, con 11 nominaciones, y Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, con 10, ambas también nominadas a Mejor Película, Director y Actriz. La taquillera Barbie obtuvo ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película. Aunque dejó fuera a la actriz Margot Robbie, la hondureña americana América Ferrera obtuvo su primer nominación a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto. La Sociedad de la Nieve, el filme del director español Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes, logró dos nominaciones, por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje. Según el crítico de cine Carlos Aguilar, la película española siento que siempre tuvo más oportunidad. El documental La Memoria Infinita de la directora chilena Maite Alberdi, sobre una pareja que navega al Alzheimer, también obtuvo una nominación. Aunque las aspirantes de España y Chile son candidatas sólidas, la competencia es fuerte. Uno nunca sabe con los votantes de la academia, así que veremos qué sucede. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de los premios Oscar el domingo 10 de marzo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.